Hola, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Anaísa Guevara, soy chef ejecutiva del hotel Cabo Villas Beach Resort en Cabo San Lucas, México y hoy estaremos presentando el plato maridaje para el vino umbral. Vamos a preparar una ensalada de mariscos con verdolaga y les presento los siguientes ingredientes. Por aquí tenemos pulpo previamente cocido que para cualquier tipo de peso de pulpo yo recomiendo una hora hervido y queda perfecto. El camarón estuvo hervido dos minutos, lo sacamos y lo ponemos en agua con hielos para cortar cocción y acá tenemos el callo de almeja, por acá tenemos que está totalmente crudo, verdolaga cruda igual, limón amarillo, perejil, sal de grano, ajo previamente picado, rábano como decoración, verdolaga, aceite de oliva, alioli y como herramientas tendremos el día de hoy con microplane, microplane, cucharas, bol metálico, obviamente tabla de cortar, un plato y pocaccia para acompañar. El siguiente paso será asar el pulpo y los callos. ¿Me acompañan? Bueno, ya estamos en el asador. Lo que vamos a hacer va a ser asar el pulpo. Le ponemos un poco de acés y sal y listo. Lo ponemos en nuestra barbilla. Cerramos el horno y lo dejamos un plato. Bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes previamente cocidos. Vamos ahora a cortar el pulpo en trozos de un centímetro más o menos de grosor y vamos a dejar esto que se ve muy bonito, que es el tentáculo. Voy a dejar un tentáculo grande para decoración y todo lo llevamos a nuestro bol. Ahora los camarones los vamos a partir por la mitad y vamos a quitar la cola. Vamos a quitar la cola de todos. Agregamos el camarón, los callos, la verdolaga. Vamos a poner aceite de oliva. Bien. Vamos a poner. Son tres dientes de ajo bien picado. Perejil, bastante. El ceste de limón amarillo. Todo el ceste, entre más, más frescura le da y con el calorón que tenemos por acá, le queda perfecto. Y ya que tenemos el ceste, le agregamos el jugo de todo el limón. Agregamos sal. Es importante que sea sal gruesa. Y revolvemos. Lo que queremos es hacer una emulsión con el limón y el aceite. Entonces vamos a agregar más aceite. Y servimos en nuestro plato. Recuerden que dejamos el tentáculo grande para decoración. Entonces lo vamos a poner hasta arriba. Lo colocamos así. Ponemos la orilla un poquito. Le vamos a poner verdolaga. Esta viene un poco más entera, no deshojada. Le ponemos un poco de aceite. Un poquito de sal. Y vamos a hacer como una especie de nidito. Para que sea nuestra decoración. Y lo ponemos justo aquí. Por último, le vamos a poner los puntos de alioli. Van a ir así. Naveja por acá. Y listo. Un poquito de rábalo. Acá. Y por acá. Las decoraciones a mí me gusta ponerlas juntas. Y listo. Esto es nuestro platillo para degustar con pan focaccia. Espero que les guste. Gracias. Gracias.